Música Yo soy abogada y en un primer momento me dediqué al mundo de la abogacía pero por circunstancias familiares y personales pues decidí dedicarme ya de forma profesional a la agricultura. He llegado hasta la elaboración de este proyecto porque el problema de la sequía es fundamental ahora con el cambio climático es un problema muy grande. Entonces empecé a estudiar y a investigar las herramientas más novedosas y más útiles entré en contacto con la Universidad de Granada que tenía una patente muy interesante y a raíz de ahí se me ocurrió la idea de buscar otros métodos también que ayudasen a contribuir a mejorar el estrés hídrico a aprovechar el agua al máximo y al mismo tiempo también fuese posible aprovecharlo a través de por los goteros para los olivar de regadío o sea que sirve tanto para olivar de regadío como de secano. Lo innovador de mi dispositivo y metodología es que son retenedores de agua y entonces su función fundamental es almacenar agua y ponerla a disposición del olivar o de cualquier cultivo en el momento en que se produzca el estrés hídrico empiezan a desprenderla y el olivo puede tirar de ahí de ese agua que tiene almacenada o retenida según las tecnologías. A una mujer que quisiera emprender pues le aconsejaría primero de todo también que se forme que se asesore por las administraciones la agricultura va muy lenta entonces sobre todo que no se desespere que siga luchando porque luego el medio rural es muy agradecido y puedes tener allí un futuro profesional muy interesante. Para mí este premio personalmente es una satisfacción tremenda porque ha tenido mucha repercusión al haber tanta sequía pues la verdad es que ha tenido mucha repercusión en muchos foros y si invierten mucho pues necesita ayudas para esa inversión entonces es un factor económico muy importante para estos ambientes. Somos clave en el medio rural